bienvenidos a una nueva edición de beretta gallery buenos aires hoy destacamos 6 imprescindibles para todo amante de las armas de fuego y los binoculares comenzando con el saco s20 calibre 308 winchester es un fusil de precisión diseñado tanto para cazadores como para tiradores el cual se destaca por su modularidad permitiendo ajustes personalizados en el chasis y la empuñadura con un cañón de alta calidad y una precisión excepcional es ideal para largas distancias y garantiza una experiencia de tiro superior por otro lado el tica de 3x light rastec está disponible también en calibre 308 winchester es un rifle ligero y duradero perfecto para caza y tiro deportivo su acabado rastec proporciona un agarre superior y brinda resistencia ante todo clima y lugar con su cañón flotante y gatillo ajustable ofrece una precisión notable y un rendimiento confiable a su vez destacamos en esta edición dos pistolas claves de beretta la beretta apx a 1 calibre 9 milímetros es una pistola semiautomática moderna diseñada para uso militar y policial que con un diseño ergonómico marco modular y un riel picatinny permite personalización máxima y la pistola beretta px 4 storm en calibre 9 por 19 que es una súper versátil y tiene un chasis ergonómico y múltiples opciones de empuñadura lo que la hace ideal tanto para profesionales de la seguridad como para civiles quienes valoran su durabilidad y rendimiento para finalizar no podés perderte las miras y binoculares de steiner encontrá la mira telescópica de alta calidad steiner ranger 4 3 12 x 56 milímetros disponible especialmente diseñada para la casa en condiciones de poca luz que con su gran objetivo de 56 milímetros ofrece una excelente transmisión de luz y claridad de imagen por otro lado los prismáticos steiner blue horizons 8 x 22 son compactos y portátiles ideales para actividades al aire libre y viajes equipados con tecnología de ajuste automático de luz proporcionan una visión clara y nítida en cualquier condición de iluminación si querés más información sobre alguna de estas armas no dudes en contactarte en arroba beretta gality buenos aires llamarlos o enviarles un mensaje por whatsapp al más 54 11 48 13 92 58 o visitarlos en su local de arenales 1654 cava con cita previa y y y y y y